Pasa el mejor mes del terror de tu vida leyendo demonios de luna llena y desentraña todos los misterios que oculta esta aterradora historia. Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología. Y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Ha llegado ese momento del mes en el que hablamos sobre mitos de licantropía. Como les he dicho ya en varias ocasiones, este tema que era tan popular en el canal al inicio, ha dejado de interesarme en gran medida a mí y a varios miembros de la audiencia. Y por eso he estado tocando otros temas mucho más interesantes, complejos y de los cuales se puede sacar mayor información. No obstante, sé que hay un sector de la audiencia que aún sigue disfrutando del tema de la licantropía. Así que este mes les hablaré de uno de los casos más sonados y famosos al respecto, y que es quizás el único existente entre hablantes de habla hispana en el mundo. Estoy hablando, como estás viendo en el título del video, sobre el caso de Manuel Roma Santa, el único caso de licantropía registrado en Galicia, España, que fue llevado incluso a un juicio. La mayoría de leyendas sobre hombres lobo que he tocado en este programa datan de la Edad Media o incluso de tiempos más antiguos, en los que la ignorancia y las supersticiones predominaban entre la gente, por lo que muchos casos de supuesta licantropía pudieron haberse tratado simplemente de enfermedades mentales mal diagnosticadas o maltratadas. Pero, curiosamente, el caso que revisaremos hoy es muchísimo más moderno, del siglo XIX para ser exactos, así que habrá varias cosas que revisar. Además, aunque conozcas superficialmente la historia de este licántropo gallego, debo decirte sin lugar a dudas que este será el video más completo que veas al respecto e incluso te revelaré un enigma sobre este caso que pocas personas conocen. Y eso es que el paradero de este hombre, Manuel Blanco Roma Santa, se convirtió en un misterio poco después de que fue sentenciado a pena de muerte, ya que un misterioso científico quiso llevárselo para estudiar su condición, pero no se volvió a saber nada de ninguno de los dos. Y hasta la fecha, se desconoce dónde se encuentran los restos de Manuel Roma Santa, y a dónde y por qué fue que se lo llevó este misterioso científico. Pero bueno, no nos enrollemos más y comencemos con la historia. En Francia, durante la Edad Media y años posteriores, los mitos y leyendas sobre licántropos se volvieron algo cotidiano. Así como en Inglaterra y Alemania predominaba el miedo y las historias sobre brujas, en esta región el monstruo por excelencia dentro del colectivo popular era el hombre lobo. Y en cierta época, varios hombres llegaron a ser acusados y sentenciados a muerte por licantropía. Considéralo la versión masculina de la cacería de brujas que hubo en Europa y posteriormente en Estados Unidos unos cuantos cientos de años después. Y es que, aunque sí hubo varios casos muy misteriosos, cuya explicación no puede ser dada completamente de manera racional. La mayoría de individuos que fueron acusados del crimen de la licantropía, que era relacionado directamente con la brujería, eran en realidad hombres inocentes que eran sentenciados injustamente por el clero, por motivos tan absurdos y ridículos como ser ermitaños, o sea, vivir alejados del pueblo en medio del bosque, por ser velludos, por tener uniceja, por haber nacido boca abajo o simplemente porque eran personas introvertidas y no les gustaba el contacto social. Y claro, muchas de estas personas acusadas injustamente de licantropía, murieron quemadas vivas o en la horca, gritando que eran inocentes, porque lo eran. Pero, como te dije antes, todo esto ocurrió mayormente en la Edad Media y en el oscurantismo, así que muchos casos de supuesta licantropía podrían haberse tratado de esquizofrenia o de licantropía clínica maltratada, o incluso de alucinaciones causadas por algún hongo en el trigo o en un cultivo, que había sido ingerido accidentalmente por los supuestos hombres law. Pues, el caso de Manuel Roma Santa ya ocurrió en un periodo de tiempo que, si bien no estaba ni cerca de estar tan avanzado científica y tecnológicamente como el mundo de hoy, sí era mucho más civilizado y más racional. Por ello, resulta tan extraño que en pleno siglo XIX se haya suscitado un caso tan similar a los ocurridos en la Francia medieval, en el que un hombre se transformaba supuestamente en una bestia canina, devoradora de hombres gracias a una piel de lobo y una pócima. Además, otra diferencia que existía entre el caso de Roma Santa y los casos más antiguos de la Europa medieval era que nadie acusó a este hombre de licantropía, porque la gente ya no creía en esto para el siglo XIX, sino que fue él mismo, Roma Santa, quien confesó ser un hombre que se transformaba en lobo. Analicemos primero el perfil criminal de Manuel Blanco Roma Santa, ¿te parece? Porque, haya sido un hombre lobo real o no, lo que es completamente real y claramente probado es que se trataba de un criminal sádico a sangre fría. Un asesino serial. Lo que estoy a punto de relatarte está basado en noticias y artículos de la época, así como en los apuntes de un misterioso psiquiatra inglés que la historia tan solo recuerda como el Dr. Phillips. Recuerda muy bien a este personaje, pues, será relevante para la historia más adelante. Roma Santa, si bien no tuvo una infancia tortuosa en el sentido de que hubiera vivido en la calle o de que hubiera sido golpeado o torturado por sus padres como otros asesinos seriales, sí sufrió otro tipo de tortura silenciosa. Manuel Blanco Roma Santa sufrió del famoso bullying, que, como ves, no es algo nuevo. Y además, es muy común que los criminales o asesinos seriales como él hayan sufrido de este o algún otro tipo de acoso o maltrato durante sus primeros años de vida. ¿Qué era lo que resultaba motivo de burla en el caso de Manuel Roma Santa? Que, cuando nació en Oureste, España, fue bautizado por sus padres con el nombre de Manuela, ya que ellos creyeron que se trataba de una niña. Ya te imaginarás la razón de esto. Pasaron varios días para que un doctor lograra convencer a los padres de que su Manuela era un varón y no una chica, pero ya era demasiado tarde. Varios vecinos y pobladores de la región se habían enterado de esto y las burlas por el tamaño de la virilidad de Manuel lo siguieron durante toda su infancia y toda su adolescencia, siendo llamado Manuela, de manera despectiva por sus allegados y conocidos a esta edad. Esto, aunque el chico no lo demostraba, lo lastimaba profundamente y le dolía, lo que fue dejando un daño cada vez más grande que pronto se volvería irreparable, desembocando en una ira monstruosa que, años más tarde, saldría expulsada de su ser en forma de crímenes atroces, siendo ejecutados principalmente en contra de mujeres. Cuando Manuel cumplió 15 años, sus padres notaron que tenía una mente ágil y una habilidad manual destacable, por lo que estaba destinado a ser algo más que un campesino como ellos. Para que pudiera explotar sus habilidades al máximo y buscara una vida un poco mejor de la que llevó con ellos, el chico fue enviado por sus padres a vivir con su tío para que éste le enseñara diversos oficios más redituables. Entre estas actividades que aprendió se encontraban la sastrería, la de tendero, de mercader, perfumero, carpintero, entre algunos otros que le darían de comer en años posteriores. Unos años más tarde, Roma Santa se casó, cuando tenía 21 años, con una mujer de nombre Francisca Gómez, el 3 de marzo de 1831. Tristemente, el matrimonio duraría muy poco, ya que Francisca moriría inoportunamente, de manera tan abrupta, que ni siquiera les dio tiempo a la pareja de dejar descendencia. Ahora, no sabemos si Francisca murió de causas naturales o si ya desde ese momento, Manuel comenzaba a liberar a la bestia que habitaba en su interior. Y no estoy hablando de un lobo humanoide, no, no, no. Sino, de algún sentimiento o locura reprimida en lo más profundo de su ser. Pues, a pesar de que Manuel era visto como un hombre normal, amable, y que no se metía con nadie, más adelante comprenderás por qué tengo mis sospechas respecto a la muerte de su joven esposa. El punto es que, con tan solo 24 años y dolido por ser ahora un viudo tan joven, Manuel se hizo de un carruaje y este vehículo se convirtió en su casa, su transporte y su modo de vida, ya que comenzó a andar por los caminos y pueblos de Galicia a bordo de esta, vendiendo sus productos. Conforme el negocio iba prosperando y él iba ganando confianza en su nuevo oficio como vendedor ambulante, comenzó a adentrarse en otras regiones de España y posteriormente llegaría a vender incluso en algunas regiones de Portugal. La verdadera historia de terror comenzaría justo en este punto. Este momento de la historia de Roma Santa se convertiría en su punto de quiebre, justo cuando parecía que comenzaba a irle bien en la vida y terminó llevando a cabo el primer asesinato del que se tenga registro. A pesar de que el negocio ambulante iba bien, Manuel estaba pasando por una mala racha y se hizo de varias deudas, lo que llevó a que le embargaran su carruaje, lo cual era lo único que tenía en la vida. Literalmente vivía ahí y todos sus productos con los que ganaba un poco de dinero se encontraban dentro de este carruaje. Los problemas iniciaron cuando el alguacil que fue enviado a embargar su vehículo desapareció misteriosamente, antes de que pudiera regresar con el carruaje embargado. Días después, el cadáver del alguacil fue hallado en el bosque y claro, Manuel se convirtió en el sospechoso, pues era completamente plausible que en un afán de conservar sus cosas o quizá en un ataque de ira, él le hubiera quitado la vida al alguacil. Sin embargo, Roma Santa pudo huir antes de ser capturado por el crimen que había cometido y así se convirtió en prófugo de la justicia. Huyendo de su destino, Roma Santa se instaló en Rebordechao, lugar en el que adquirió un nuevo carácter, quizá para aparentar que todo estaba bien o quizá para que si alguien preguntaba por él, los pobladores no supieran dar razones a la policía. Pero desde que llegó a este sitio, Roma Santa ya no era el mismo hombre retraído y emocionalmente distante, sino que era un hombre agradable, sociable y además mostraba un comportamiento ejemplar, por lo que pronto se dio a querer entre los habitantes del poblado de Rebordechao. Por no mencionar que era un católico admirable que jamás faltaba a misa, así que si alguien preguntaba por un asesino o prófugo de la justicia en Rebordechao, el nombre de Manuel Roma Santa sería el último que les vendría a la cabeza a sus nuevos vecinos. Como ocupación, siguió realizando ventas en su carruaje ambulante, pero siempre alejado de su pueblo natal, para evitar problemas con la ley. Con el paso del tiempo, una pariente de Manuel, de nombre María García, que vivía en el pueblo vecino de Ayariz, acudió a Manuel por ayuda, junto con la hija de ella, que contaba con tan solo seis años de edad. La mujer buscaba un mejor estilo de vida y por ende, buscaba un empleo bien pagado como empleada doméstica, pues se había separado de su esposo. Manuel aceptó ayudar de manera desinteresada a su familiar y no solo le dijo a María que la llevaría hasta Canabria, sino que él mismo se encargaría de conseguirle el empleo que buscaba para que ella y su pequeña niña tuvieran una mejor vida. Agradecida, María se despidió de sus hermanas y vecinas y ya casi cayendo la noche, ella y su pequeña abordaron el carruaje de Manuel para partir rumbo hacia el norte. Y es aquí donde la crónica asesina del licántropo gallego comienza, pues, según las palabras del propio Roma Santa, cuando se detuvieron por la noche en un claro del bosque para descansar, un deseo incontenible de sangre se apoderó de él y terminó saciando este apetito con María y su pobre hija. Roma Santa declararía que, literalmente, deshizo por completo los cuerpos, deshaciéndose enteramente de cualquier posible evidencia. Roma Santa extrajo la grasa del cuerpo de María y del de la niña. También había devorado toda la carne en un acto de canibalismo y para deshacerse de los huesos echó estos a los lobos hambrientos del bosque. De ahí se dirigió a Portugal e intentó vender la grasa de su prima y de su sobrina en frascos. Al principio nadie quería comprar esta grasa de aspecto tan extraño y que emanaba un olor tan asqueroso. Los portugueses no tenían idea de a qué animal podía pertenecer porque no parecía la grasa de un cerdo. Pero bastó con que el primer cliente se aventurara a comprar el primer frasco y debido a las buenas críticas la demanda por la grasa que vendía Roma Santa se elevó rápidamente. y él para saciar la demanda de sus clientes portugueses comenzó a ocultarse en el bosque en espera de que algún viajero solitario pasara por ahí y entonces él saltaba sobre su víctima y lo despedazaba para hacerse con su grasa pudiendo seguir así con su prolífico negocio de la venta de grasa humana. Total ya se había graduado de asesino que más daba hacerlo una y otra vez más para sustentar sus gastos. después de todo siempre había sido hábil con las manos. Al volver a su pueblo en España las familiares y vecinas de María le preguntaron por ella y por su hija a lo que Roma Santa les mintió diciéndoles que las había colocado en la casa de un sacerdote quien las había acogido de buena gana y que le pagaría bien por sus servicios a María. Ansiosas de correr con tan buena suerte como la de María varias mujeres de la zona le imploraron a Manuel que les hiciera el mismo favor. Él amable y caballeroso como siempre accedió diciéndoles que él tenía muy buenos contactos en esta zona y que podría colocarlas a todas como empleadas domésticas en buenas casas y bien pagadas. Y así una por una Manuel Roma Santa el hombre lobo de Galicia se llevó a las mujeres de Rebordechau en su carruaje con la promesa de que las llevaría a una vida mejor pero las mujeres jamás volvían a ser vistas ni se sabía nada más de ellas. Con ellas hacía lo mismo que había hecho con su prima María y la hija de esta. Les quitaba la vida y después les extraía la grasa del cuerpo para venderla en Portugal. Él devoraba la carne y después arrojaba los huesos de las víctimas a sus amigos los lobos del bosque. Más tarde que temprano las sospechas sobre el paradero desconocido de cerca de 40 mujeres comenzaron a aflorar y todos los dedos acusadores apuntaban a Manuel Roma Santa el último que las había visto. Antes de que la bomba explotara Manuel logró huir una vez más pero esta vez sí fue apresado en la región de Ayariz. Debido a la evidencia en contra de nuestro amigo Roma Santa fue enjuiciado dando así origen al primer y único juicio en la historia de España que era realizado en contra de un hombre lodo. Porque es verdad hasta este punto de la historia no ha ocurrido nada sobrenatural ni relacionado con la licantropía. Si el caso hubiera quedado hasta aquí y Roma Santa hubiera logrado escapar de la justicia tras haber desaparecido a estas 40 mujeres como lo había hecho cuando mató al alguacil la historia habría olvidado a este vendedor ambulante asesino presuntamente de 40 mujeres. Pero fue la declaración de Roma Santa durante su juicio el que llevó a que este caso se inmortalizara debido a lo macabro y surrealista que sonaba. No solo confesó lo que les hacía a sus víctimas y qué hacía con la grasa corporal de estas sino que contó una historia que le daría el título del hombre lobo de Galicia. Manuel relató que había cometido estas atrocidades no por voluntad propia sino que había sido impulsado por una fuerza indomable que lo transformaba en un lobo y que lo obligaba a atacar a sus víctimas. De hecho durante su confesión dijo que al quitarle la vida a sus casi 40 víctimas había estado bajo su forma lobuna y que para desmembrarlas y retirar su grasa y sus huesos no había hecho uso de ninguna herramienta sino que tan solo se había valido de sus garras y de sus colmillos. Según Roma Santa esta condición esta maldición mejor dicho le había sido heredada por su familia. Esto resulta interesante pues varios acusados de licantropía en la Francia medieval también atribuían su condición a una maldición que era herencia familiar. Recuerda que el elemento de la luna llena fue atribuido al mito del hombre lobo muchísimo tiempo después y fue popularizado gracias al cine y a la literatura. Es decir que la luna llena como catalizador de la metamorfosis en lobo es una invención más moderna y por eso ni siquiera figura en esta historia. Algo extremadamente curioso que podría revelar que quizá Roma Santa sí era víctima de una maldición familiar que lo convertía en lobo era un extraño pentágono que se le dibujaba de manera natural sobre la palma de la mano. Roma Santa además de confesar llevó a las autoridades al sitio del bosque en donde despedazaba a sus víctimas y en el lugar efectivamente fueron hallados varios restos humanos. En total Manuel Blanco Roma Santa fue sentenciado por nueve asesinatos que le fueron comprobados pero el hombre incluso había confesado a algunos que llevó a cabo fuera del territorio español. La condena de Roma Santa fue la pena de muerte por garrote pero es aquí donde entra el elemento del misterio en este peculiar caso con la entrada del dichoso doctor Phillips que te mencioné al inicio del episodio. Este enigmático psiquiatra del que la historia recuerda poco más que su nombre se mostró muy interesado en el caso por lo que suplicó a la corona que le fuera entregado el prisionero para que él pudiera estudiar el motivo de su transformación. La reina le concedió el derecho a estudiarlo por lo que la condena de Roma Santa pasó a ser una cadena perpetua la cual cumpliría en posesión y bajo el cuidado de este doctor Phillips. Sin embargo es aquí donde se le pierde el rastro tanto a Roma Santa como a Phillips. No se sabe a dónde lo llevó este supuesto doctor si pudo estudiarlo o si Roma Santa llegó a fallecer estando bajo su cuidado. No se encontraron datos ni estudios de este científico y tampoco era como que le importara a nadie pues era simplemente un criminal. Hasta la fecha no se ha encontrado una lápida o algo que indique que ahí descansan los restos de Manuel Blanco Roma Santa. Las preguntas que surgen tras conocer esta información que pocos sitios tocan son numerosas. Por ejemplo ¿Quién era este doctor Phillips y por qué estaba tan interesado en Roma Santa como para acudir a la corona? ¿A dónde llevó Phillips a Roma Santa? ¿Por qué no se volvió a saber de ninguno de ellos? En realidad Roma Santa era un licántropo y Phillips no era quien decía ser sino que utilizó a Roma Santa como un sabueso personal? ¿O será quizá que estudiarlo jamás fue su objetivo sino que aniquilarlo era su intención desde un inicio? Estas son preguntas que jamás podrán ser respondidas por persona alguna. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya pasado con el doctor Phillips y con Manuel Roma Santa? ¿Crees que este tipo tan solo haya sufrido de licantropía clínica? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Si el video te gustó por favor dale like y compártelo con todos tus amigos amantes del terror. Te invito a que me sigas en mis cuentas de Instagram, Facebook y Spotify en donde subo el podcast semanal en formato audible. Los links los encuentras abajo en la descripción de este video junto con mi correo electrónico en caso de que tengas una experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros. Si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena que precisamente habla sobre hombres lobo el link lo encuentras abajo en la descripción o puedes buscarla en Amazon.com.mx en formato físico y en formato ebook. Si quieres participar en el concurso para ganar un ejemplar firmado por mí participa en la dinámica. Por aquí te dejo la etiqueta para que veas las bases del concurso. Esto fue El Grimorio de Riggs y el caso del licántropo de Galicia. Nos vemos en la oscuridad.